Muy buenas, ¿qué tal? Día 19 del reto de los 30 días, 60 piezas de contenido. Hacía ya algunos días que no os volgaba ninguno de los vídeos, pero la verdad es que con las tromas de agua que está cayendo sobre Valencia y mucho del trabajo que tengo por acabar antes de final de año, pues la verdad es que no he tenido mucho tiempo. Pero hoy os quería volver a traer un vídeo relacionado con el Toyota C-HR. Consiste en la versión que ha sacado Toyota Racing Development. Es una unidad especializada dentro de Toyota en los coches o en las modificaciones de sus coches para la competición y la verdad es que les aporta un estilo y unas características muy especiales y muy divertidas al nuevo Toyota C-HR. Como os gustó bastante el vídeo que publiqué hace varias semanas con este coche, mi review, y del cual todavía tengo pendiente hacer un par de reviews más cuando el tiempo mejore y podamos grabar con sol otra vez en la zona de Valencia, os traigo hoy este pequeño vídeo, más que pequeño, muestra distintas versiones y características de la versión de Racing preparada por Toyota Internacional. Este Toyota C-HRT-RD incluye bastantes opciones como faltones metalizados, pasos de rueda metalizados, nuevos alerones, spoilers, bajos, cubrerruedas, escobillas para el tema del barro, aplicaduras y piedras. La verdad es que son distintas preparaciones muy interesantes que incluso algunas incluyen modificaciones de altura y dimensiones del coche, pero que la verdad no tenemos todavía precios ni características, pero espero en las próximas semanas contaros un poquito más que puedes hacer y quién puede aplicar este tipo de características de Toyota Racing Development para el Toyota C-HR. Así que aquí os dejo el resto del vídeo y espero que lo disfrutéis muy pronto, otro de los vídeos de la experiencia con el Toyota C-HR. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!